En lo que se haga respecto, ha habido muchos estudios y cualquier relación del tetrahidrocadaminol o de los porros se refiere a aspectos sintomáticos puramente. Yo creo que no hay ninguna demostración científica de que esta sustancia pueda inducir una interrupción del proceso degenerativo o un cambio en el proceso neurodegenerativo, al menos en el Parkinson. Sí que los efectos sedantes y relajantes de estas sustancias se han demostrado eficaces en el dolor, en el control del dolor, del estrés, en la aclerosis múltiple, por ejemplo, se ha utilizado mucho. Realmente en el Parkinson muchísimo menos, pero también hay publicaciones en este sentido. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, yo no conozco ningún estudio que demuestre un efecto protector. Y lo que sí que es verdad es que el consumo crónico de cannabis en diferentes formas recreativas realmente puede tener un efecto perjudicial para la cognición a largo plazo. Entonces, es decir, no sería algo que yo recomendase para prevenir la enfermedad de Alzheimer porque sabemos que el consumo crónico tiene este efecto perjudicial para la cognición. Gracias. 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 Gracias.